Yo diría que hay un clima de ver cómo se destruyen entre ellos de manera más rápida y nosotros somos las víctimas de ese proceso destructivo. No puede ser que la vicepresidenta gane 100 jubilaciones, no puede ser. Eso no puede ser, es un robo delante de todos nosotros, es un saqueo a los fondos previsionales. Bueno, perdón, hay algo práctico. Cuando uno está en un avión y se mueve el avión, lo que hace es mirar la cara de los que están ahí, digamos, supuestamente cuidándonos, el comisario de abordo, las azafatas. Si ve cara de pánico, entra en pánico. Y nosotros estamos viendo cara de pánico, Ricardo. Sí, yo creo que todo este problema de gobernabilidad que tenemos nace del Twitter que nominó a Alberto Fernández. O sea, eso fue disparatado. Esa construcción de Cristina Fernández de Kirchner, y ella es la gran responsable de este descalabro, ha generado un caos en la organización administrativa del Estado, intercalando funcionarios, funcionarios que no hacen caso. Es decir, es un desorden armado por Cristina. Bueno, yo creo que eso es razonable que se ponga en vereda, ¿no? O sea, yo lo hubiera puesto en vereda el primer día. Y bueno, la administración, como las Fuerzas Armadas, como las Fuerzas de Seguridad, tienen un orden administrativo vertical. Usted no puede estar interpelando a sus jefes. No, no. Por ejemplo, mire, cuando yo era ministro, a mí nadie me preguntaba. Si yo decía, hagan esto, lo hacían. O sea, lo que dice... Y si no lo hacías, iban, pero encarpiendo. Ah, o sea... Es que no puede ser. ¿Y por qué no los echa el presidente hasta ahora? ¿No tiene el poder suficiente? No, yo creo que... A ver, yo creo que ellos se dieron cuenta que han hecho un descalabro. Cristina y el presidente, aceptando todas estas reglas de juego tan disparatadas, que han hecho mucho daño a la sociedad, que nos va a costar recuperarnos. Este desorden no puede seguir. Este desorden es disfuncional al bienestar de los argentinos y nos pone en una tensión enorme. Hay que usar la verdad. Mire, la verdad nos da una posibilidad enorme. ¿Y en este momento cuál sería la verdad, Ricardo? Bueno, la verdad sería que el presidente dijera con toda claridad todo el obstruccionismo que ha estado sufriendo, que uno lo ve en la cara, toda la actitud destructiva que está viviendo y todas las opiniones negativas que él tiene. Yo tengo la sensación que es una carga muy grande. Y le dicen, ¿y ese lío que hay ahí? ¿En qué termina ese lío? ¿Cómo es que es posible que la coalición que gobierna viva peleando entre sí? ¿Por qué son tan idiotas, no? Es lo que se pregunta a mucha gente. Por las características de la producción de la zona que está en guerra, va a faltar trigo. ¿Cuál es el único lugar que tiene una posibilidad de hacer una cosecha de esa que sea extraordinaria? Argentina. ¿Qué es lo que tendría que hacer usted? Ver cómo hace para que los mejores productores del mundo, que son los nuestros, porque aguantan la competencia de los extranjeros, las trabas de los extranjeros y las pésimas acciones del gobierno que tenemos, que los mata impuestos, los mata prohibiciones. Yo diría, decirle a los productores, vamos a poner regla de juego para que siembren hasta las macetas. Porque de esa siembra surgen los recursos que nos permiten recuperarnos. Por ejemplo, la vicepresidenta dice, faltan dólares. Porque si tenemos una máquina general de dólares en el gas, en el trigo, en el turismo, en la industria, en todo lo que hacemos, generamos. Es que está toda esa mentalidad de saquear a la producción, de ver cómo le manotean de un lado y de otro. Y bueno, eso, usted, es decir, el agro para producir los granos no es que te lo tira y... Te tienen que invertir mucho para producir esos granos. La tecnología es muy sofisticada. Hay un clima de ver cómo se destruyen entre ellos de manera más rápida. Y nosotros somos las víctimas de ese proceso destructivo. El país necesita, creo yo, hacer una reforma previsional amplia. Hoy, aproximadamente, el déficit que tenemos en el sector público son las moratorias que dieron antes. O sea, cuando usted... ¿Qué es una moratoria? Es decir, usted no pagó la prima de seguro, pero cuando tiene el accidente, digamos, el siniestro, yo le hago como si usted me hubiera pagado el seguro. Un perdón. Sí, pero digo, es decir, usted trabaja durante 50 años, yo trabajé durante 50 años, o más, para acumular para mi jubilación. Entonces, a esa persona que contribuyó, usted le dice, te voy a sacar los fondos para dárselo a este que no contribuyó, pero nosotros, los políticos, le queremos arreglar la situación. Yo digo, si hay un problema de esa naturaleza, lo tiene que pagar toda la sociedad, no lo que somos jubilados. Me sigue el razonamiento. A ver, ¿la moratoria lo pagan los otros jubilados? Exactamente. La plata viene del mismo lugar. Esta gente destruye el sistema de seguridad social porque quiere atender otras situaciones que no es que yo no las vea. Estoy dispuesto a mirar ese problema y estoy dispuesto a ponerlo en un marco de una reforma que tenga racionalidad. Racionalidad, ¿qué quiere decir? A ver, arreglemos las cosas que están mal. Por ejemplo, no puede ser que la vicepresidente gane 100 jubilaciones. No puede ser. Eso no puede ser. ¿Y cómo lo arreglamos? Es un robo delante de todos nosotros. Es un saqueo a los fondos previsionales. Hay algo práctico. Trabajamos como loco, aportamos como loco, pagamos impuestos como loco para que venga una persona y decida que cobra 100 jubilaciones mínimas. A ver, a mí me parece que hay buenos ciudadanos cuando usted gana el pan con el sudor de la frente. Si usted vive de la limosna, del vasallaje, del clientelismo, usted no es buen ciudadano porque está esperando a la instrucción del puntero qué es lo que va a hacer. Música 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 Música